En este video veremos a todos los dragones y su origen, además de su propósito en el mundo de Kumo de Suga Nanika. Pero antes de comenzar, una alerta de spoiler. Los dragones en el mundo de Kumo fueron creados por Guli Guli, para cumplir varias funciones para ayudar al mundo, porque los verdaderos dragones escaparon a otro planeta en la guerra antigua. Además de eso, él tiene una tregua con Ariel, para evitar los conflictos entre la raza Tarakter y la raza Akonita, y esa fue la razón de por qué él apareció frente a Kumoko, pensando que Ariel había incumplido el acuerdo. Dragones de Tierra Los dragones de tierra son uno de los principales en la defensa del laberinto. Ellos fueron creados para evitar que los intrusos llegaran a las alas más profundas del laberinto, y así proteger el secreto en las profundidades. Los dragones de tierra son un tipo de dragón que se especializan en el elemento tierra y la defensa. Fueron creados para patrullar el gran laberinto de Errol, y por eso es que ellos tienen largos periodos de vida y poseen una inteligencia similar o superior a la de los humanos. Además de poseer un tipo de espíritu Samurai, ellos se sienten satisfechos al morir en una batalla con un digno oponente. A diferencia de todas las demás especies de dragones, los dragones de tierra carecen de alas y por ende la habilidad de volar. Además parece que su rugido no es realmente de elemento tierra, sino un elemento único llamado energía. Esto se debe a que ellos poseen una habilidad rara llamada ataque de energía que ningún otro dragón posee. Los dragones de tierra son la especie que también ha demostrado una alta inteligencia, solo superados por los dragones de hielo, que custodian las montañas heladas. Además son lo suficientemente inteligentes como para saber el idioma humano y entender el significado de la muerte dentro del sistema. Los dragones de tierra se encuentran en la capa inferior y en el fondo del laberinto de Errol. Los individuos de la capa inferior protegen principalmente el camino hacia el fondo y de vez en cuando rondan la capa buscando anormalidades. Mientras que los dragones en el fondo protegen el pasillo recto que lleva a la sala final del laberinto. Entre los dragones de tierra más notables están el dragón de tierra Kaguna, que es compañero del dragón de tierra Gere. Estos dos son casi inseparables, debido a que uno cubre las debilidades del otro en combate. Su estrategia principal es que Gere se encargue de la ofensiva al ser un dragón especializado en la velocidad y ataque. Mientras que Kaguna se centrará en la defensa. Aunque no deben ser sumestimados, ya que a pesar de que parezca una fortaleza, Kaguna se comporta como un tanque, atacando sin parar a sus enemigos, mientras Kaguna los acorrala con su velocidad. Kaguna siempre intentará embestir y acorralar al enemigo, mientras que Gere usará movimientos dimensionales para colocarse detrás del oponente y exterminarlo. Estos dragones aparecen por primera vez cuando Kumoko vuelve a la capa inferior, y casi es asesinada por ellos. Pero se salva gracias a que su habilidad de velocidad evoluciona en ese momento. Los stats de Kaguna son de HP de 3019, MP de 1147, SP de 988 y el otro SP de 1018. Su ataque es de 2871, defensa de 3069, magia de 906, resistencia de 3005 y velocidad de 325. Además, es un tipo de dragón de tierra que incluso dentro de su especie es extremadamente resistente. Debido a esto, sus demás habilidades son débiles. Su principal método de ataque es embestir al enemigo con su enorme cuerpo y resistencia. Esto lo hace un enemigo particularmente difícil. Su nivel de peligro es ese. El dragón de tierra Gere. El dragón de tierra Gere es el compañero de Kaguna. Casi nunca se separa de él, ya que uno cubre las debilidades del otro. Gere está especializado en velocidad y movilidad. Gere es un dragón de tierra especializado en rapidez y posee la habilidad de movimiento dimensional que le permite moverse a voluntad en el aire. Y la combina con la habilidad Shankar, la cual aumenta su velocidad hasta los 4000. Su compañero Kaguna es la línea frontal en los combates, mientras que Gere se encarga de realizar ataques sigilosos. Debido a que nunca abandona el lado de Kaguna, sus debilidades defensivas están cubiertas no importa en qué parte de la capa inferior se encuentren. De igual forma que todos los dragones adultos de nivel de peligro Gere es de peligro S. Sus estadísticas son de HP 3556, MP 2991, SP 4067 y el otro SP de 3845. Su ataque es de 3433, defensa de 3874, magia de 1343, resistencia de 3396 y velocidad de 4122. Gakia El dragón de tierra Gakia es uno de los 6 dragones más fuertes y ancianos del mundo. Él vive en el gran laberinto de Eroi. Gakia solamente puede ser encontrada en el fondo del laberinto, custodiando el último cuarto del laberinto. Él encontró su final a manos de Ariel. Cuando ella perseguía a Kumoko en el arco de la guerra de las arañas, Gakia sintió que Kumoko cambiaría el curso de ese mundo, con lo que decidió sacrificar su vida para darle tiempo a Kumoko de escapar. Sus stats estaban por encima de los 17.000. Cuando Gakia fue asesinado junto con 5 dragones que lo acompañaban, él fue devorado por la habilidad gula de Ariel. Pero a pesar de la gran diferencia de estadísticas entre Ariel y los dragones, estos lograron retrasarla lo suficiente para que Kumoko se estableciera cerca del territorio de los Keren. Fuito El dragón de tierra Fuito es un dragón de tierra relativamente joven que luchó junto a Kaguna y Gere contra Ronald y los remanentes de las pesadillas. Fuito lucha haciendo utilización de sus excelentes instintos para controlar el campo de batalla con magia y movilidad, pero fue derrotado junto con los otros dos en la batalla contra los remanentes y Ronald. Sus estadísticas son de HP 2965, MP 2912, SP de 2943 y el otro SP de 2944. Su ataque era de 2938, defensa 2941, magia 2899, resistencia 2907 y velocidad de 3000. Equisa El dragón de tierra Equisa es un dragón de tierra recientemente evolucionado que se encontraba en la capa superior del laberinto trasero evolucionado. Él luchó contra el grupo de Shun en su viaje a través del laberinto de Errol. Evolucionó de un dragón de tierra y él era el monstruo más poderoso de la capa superior y probablemente se encontraba de camino hacia la capa inferior cuando se encontró con el grupo de Shun. Sus estadísticas son de HP 2808, MP 1312, SP 3655 y el otro SP de 3645. Su ataque 2498, defensa de 2455, magia de 1298, resistencia de 2452 y velocidad de 3600. Alaba El dragón de tierra Alaba es el gobernante de la capa inferior del gran laberinto de Errol. Él ronda por la capa inferior en busca de anomalías, pero usualmente se le encuentra en la entrada del fondo del laberinto protegiéndolo. Alaba es un dragón de tierra que tiene excepcionales habilidades de comprensión aún para su especie y puede planear excelentes estrategias de batalla que supera por kilómetro a las de los demás dragones de tierra. Su inteligencia extremadamente alta claramente lo extingue de los otros monstruos. A nivel de stats y habilidades no tiene puntos débiles, es capaz de luchar cuerpo a cuerpo y con magia al mismo nivel. Debido a que no es agresivo, a no ser que entre en su territorio, su nivel de peligrosidad es ese. Él fue responsable de los traumas de Kumoko, pero gracias a eso ella tuvo un objetivo para volverse fuerte al tratar de derrotarlo. Los stats de Alaba son de HP de 3067, MP 2902, SP de 2943 y el otro SP de 2945. Su ataque es de 2956, defensa de 2955, magia de 2877, resistencia de 2901 y velocidad de 2954. Dragones de fuego. Los dragones de fuego son la segunda defensa en el gran laberinto de Errol, para evitar que los intrusos lleguen al fondo y encuentren la última habitación que se encuentra ahí. Entre ellos están el Errol Gunner, es la forma evolucionada del Errol de Geneia. El Errol Gunnerus es un monstruo con una apariencia similar a un caballito de mar, que vive en el magma, en la capa media del gran laberinto de Errol. Su apariencia es la de un caballito de mar con extremidades. Es un draco de bajo rango que generalmente nada a través del magma, buscando comida atacando físicamente a los otros monstruos de la capa intermedia. Pero cuando detecta a un intruso de una capa diferente, ataca principalmente usando bolas de fuego. Debido a su baja inteligencia, una vez que haya agotado su MP, saldrá del magma a atacar físicamente a sus oponentes. También es conocido por tener un comportamiento temerario, pero si se topa con un enemigo de aliceo fuerte, se retirará a las profundidades del magma. Su nivel de peligro es D. El Rogue One Seven es la comida favorita de Kumoko. Él es un monstruo con la apariencia similar a un pez gato. Tiene una enorme boca con la que es capaz de crear una gran fuerza de succión, hasta que se queda sin aire. Vive en el magma de la capa media del gran laberinto de Errol. Además, debido a su apariencia, que es la de un pez gato con extremidades, es muy lento en tierra. Es un draco de bajo rango y la forma evolucionada del caballito de mar. Es capaz de comer cualquier cosa con su enorme boca. Generalmente es más cuidadoso que el caballito de mar. Y huirá a la primera señal de que su enemigo es más poderoso que él. Su nivel de peligro es C. El Rogue One Seven. Este monstruo con apariencia de anguila es la evolución del El Rogue One Seven. Y vive dentro del magma en la capa media del gran laberinto de Errol. Él es un draco de fuego de rango medio. Sus ataques de fuego son mucho más poderosos que los de cualquier draco de bajo rango. Y en conjunto con su gran fuerza física se convierte en un poderoso enemigo a cualquier distancia. Es lo suficientemente inteligente como para tomar decisiones y estrategias en medio de un combate. A diferencia del pez gato, no es un cobarde y luchará hasta la muerte. Su nivel de peligro es B. El Rogue One Soka. Es la forma evolucionada del El Rogue One Seven. Y está a un solo paso de convertirse en un dragón. Es un monstruo con la apariencia clásica de un dragón pero sin alas. Como el que vimos en la animación. Es extremadamente fuerte y lo suficientemente inteligente para comandar y planear estrategias grupales de múltiples grupos de dracos menores. Esto es gracias al título de comandante que posee. Y es posible encontrarlo en la capa media del gran laberinto de Errol. Eliminando amenazas del laberinto. Al ser un Draco de Fuego de alto rango tiene muchas simulatives con un dragón oriental. Y sus stats son de HP de 1985, MP de 1522, SP de 1785, SP de 1964, su ataque es de 1616, defensa de 1501, magia de 1199, resistencia de 1166 y velocidad de 1310. Además, él es capaz de vivir en el magma y posee la habilidad de escamas imperiales, que lo provee de una excelente defensa en contra de los ataques físicos y mágicos. Además, posee su habilidad de llamar y comandar subordinados para rodear a sus enemigos, lo que lo hace un monstruo increíblemente difícil. Junto con todo lo anterior, su nivel de peligro es a Ren. El dragón de fuego, Ren, es la última forma de los Draco de Fuego, que se encuentran en la capa media del gran laberinto de Errol. Es uno de los dragones más antiguos, que tienen altas habilidades de liderazgo, stats y habilidades muy altas. Su HP es de 3701, MP de 3122, SP de 3698 y su otro SP de 3665. Su ataque es de 3281, defensa de 3009, magia de 2601, resistencia de 2645 y velocidad de 3175. Pero sobre todo, posee la suficiente inteligencia como planear estrategias complejas en medio del combate. Además, la forma evolucionada del Erro Gunesoka, al haber alcanzado el rango del dragón, obtuvo ala, y las escamas de su cabeza se convirtieron en una dura coraza. Es capaz de controlar un ejército, del doble grande que el del señor del mar de fuego. La habilidad del Draco de Fuego evoluciona a Dragón de Fuego, y su nivel de peligro es ese. Y este fue el que atacó a Kumoko, por culpa de su madre, la reina Zaracter, que la atacó incumpliendo uno de los términos del tratado entre Ariel y Guli. Dragones de Hielo Los dragones de hielo son los encargados de custodiar la frontera entre el reino humano y el de los demonios. Además de coger una aldea oculta, donde Guli lleva a los seres de este mundo para que sus almas descansen y puedan reencarnar. El dragón de hielo Nia es uno de los dragones más antiguos, que actúa como la líder de todos los dragones de hielo que se encuentran en la montaña mágica. Es el dragón más poderoso entre los dragones antiguos, con unos stats de HP de 18761, MP de 19755, SP de 11046 y el otro SP de 10944. Su ataque es de 11.036, defensa de 20.461, magia de 19.892, resistencia de 20.137 y velocidad de 10.958. Es posible encontrarla en la montaña mágica, que se encuentra entre la frontera del territorio humano y el de los demonios protegiendo ese lugar. Además de ser la líder de los dragones de hielo que reinan sobre las montañas místicas, es uno de los dragones más antiguos y poderosos. Sus brillantes y cristalinas escamas que cubren todo su cuerpo son increíblemente hermosas. Sin embargo, el área alrededor de ellas está presuntamente cubierta de nieve y hielo, ya que ella tiene un aura de congelación y nulidad al frío. Y debido a que este le roda las fuerzas a todo aquel que esté dentro del área, es casi imposible acercarse lo suficientemente para verlo. Además sus escamas son tan resistentes que incluso 100 hombres serían incapaces de siquiera dejar un rasguño. Ella es una dragona orgullosa y amante del cor, que sirve fielmente a Gul. Dragones de Luz Los dragones de luz son una raza rara de dragones, que solo figuran como leyendas. El dragón de luz Byaku es uno de los dragones más antiguos con los stats sobre los 15.000. Él es el guardián de la espada del héroe. Él se encontraba en una habitación detenida en el tiempo del castillo de Annalate, custodiando la espada esperando al siguiente héroe. Esta misión le fue confiada por Dee y Gully, para que cada vez que apareciera un héroe lo pusiera a prueba, para ver si era digno de la espada. Esta era un arma creada por Dee, para los héroes, con la leyenda que esta espada podía matar a un dios, pero solo tenía un único uso cada 100 años. Feirune, usualmente llamada Fate, es uno de los estudiantes reencarnados. Ella reencarnó como una cría de dragón de tierra, pero a diferencia de Kumoko ella nació en el reino de Annalate, como la mascota de Shun. Fate nació como un pequeño monstruo con la apariencia de lagartija, con el pelaje de su espalda de color lavanda mientras que su vientre tenía un color más claro. También representa manchas de color azul claro en su espalda, cola y orejas. Tiene un par de cuernos pequeños y ojos de color morado. Como un draco de tierra tiene la apariencia de un perro negro. Ella completó su evolución especial de dragón de luz después de la muerte del héroe Julius, cuando Shun se vuelve el nuevo héroe, afectándola y convirtiéndola en un dragón de luz. Además tiene un cuerpo blanco y ganó un par de alas. Gracias a uno de los efectos de la habilidad dragón de luz, Fate es capaz de tomar la forma humana. En su forma humana su apariencia es idéntica a la que tenía en Japón, es una chica de estatura baja de cabello corto y un mechón apuntando hacia arriba. La única diferencia entre su forma actual y su cuerpo en Japón es un par de alas blancas que le dan la apariencia de un ángel. Al momento que Shun se volvió un héroe, ella fue forzada a evolucionar envolviéndose en una capa similar a un huevo. A diferencia de una evolución convencional, Fate aún conserva las habilidades del dragón de tierra, mientras que tiene también las habilidades del dragón de luz. A diferencia de los dragones de tierra, Fate obtuvo acceso a la habilidad de volar, puesto que los dragones de tierra son los únicos que no tienen alas. Entre los dragones además de tener la capacidad de cambiar de su forma humana al lado de dragón, sus estadísticas son de HP de 3489, MP de 3433, SP de 3481 y el otro SP de 3485. Su ataque es de 3562, defensa de 3601, magia de 3411, resistencia de 3478 y velocidad de 3464. Dragón de viento Los dragones de viento son los encargados de limpiar el ambiente en áreas donde sería imposible vivir para los humanos o otras especies. Ellos eliminan radiación y cualquier toxina que encuentren en ese lugar. Ellos se encuentran en el desierto, entre el reino humano y el reino de los demonios. El más poderoso de ellos es el dragón Hyuyang, él es uno de los dragones más antiguos. Él se enorgullece de su velocidad al ser su rasgo más favorable. Él hace una amistad con Kumoko cuando luchan juntos en la guerra contra el UFO. Además, él es ridiculizado por pótimas por no ser un verdadero dragón. Sus stats son de HP de 12545, MP de 15494, SP de 32588 y el otro SP de 31102. Su ataque es de 15176, defensa de 12490, magia de 1555, resistencia de 12027 y su velocidad de 32776. Él es una de las pocas criaturas que se ganó el respeto a Ariel, al arriesgar su vida para proteger a Kumoko, al punto de realizar un ataque suicida para mantener a Kumoko a salvo y cumplir su misión. Dragón de oscuridad El dragón de oscuridad, Bright, es un poderoso dragón y el encargado de proteger la espada del rey demonio. Esa fue la misión dada a él hace cientos de años. Él viene en una dimensión donde el flujo del tiempo no pasa. Él es liberado por Shiraori y Guli. Al no custodiar la espada, él se une a las filas del ejército del rey demonio. Bright usa la habilidad de convertirse en humano para sembrar discordia y robar información militar. Bright es el dragón oscuro que protege la espada del rey demonio. Es uno de los especímenes más antiguos y poderosos de los ya poderosos dragones. Aún sin transformarse, este dragón ya posee una forma similar a la de los humanos. Como resultado, su estilo de pelea es muy distinto al de los otros dragones. En su mayoría pelea usando artes marciales y magia. Debido a que Razer fue sellado en otra dimensión junto a la espada del rey demonio, sus niveles y estadísticas son ligeramente inferiores a la de los otros dragones ancianos. Sin embargo, este posee un gran número de habilidades. Algunas incluso capaces de herir a los dioses. Por lo que no hay que subestimar su capacidad de combate. Es un monstruo legendario al cual se cree es imposible tocar. Sus estadísticas son de HP de 11.411, MP de 11.408, SP de 11.399 y su otro SP de 11.398. Su ataque es de 11.394, defensa de 11.386, magia de 11.401, resistencia de 11.397 y velocidad de 11.242. Eso sería todo por este video. Si te gustó no olvides dejarme un like. Si quieres que hable sobre algún personaje o tema no olvides dejármelo en los comentarios. Soy Walter y los miraré en la próxima. ¡Suscríbete al canal!